Hombre, participar y ser reconocidos como centro tecnológico referente en el ámbito de la innovación, en una primera gala de ámbito nacional que organiza el suplemento, pues bueno, a nosotros, por el entorno de empresas que hemos compartido hoy, este espacio, este sitio, esta cena y este networking, fantástico. Pues la verdad que ha sido bastante buena, es decir, un lugar para hacer networking con grandes empresas, empresas con las que puedes colaborar en un futuro y que puedes hacer negocios. Por tanto, yo creo que la verdad es de 10.